Hay otra Extremadura diferente de la oficial, de la turística, de la del pasado imperial de Emérita Augusta, de la del Festival de Teatro Romano de Mérida, de la de los conquistadores, de la de las dehesas sin fin, de la Ruta de la Plata, de la de los espacios naturales de enorme valor ecológico. Esta otra Extremadura es la de los pequeños campesinos a los que no les llegan ni las migajas de la PAC, la política agrícola común de la Unión Europea, la de los jornaleros sin tierra, la de los jóvenes que tienen que emigrar porque su tierra no les ofrece futuro, la de nuevas formas de lucha social como los campamentos de dignidad. De esta otra Extremadura trata este libro, el último que ha publicado Manuel Cañada. Un ensayo formado por 34 textos breves que nos hablan de la historia extremeña, de su movimiento campesino que tuvo en la España, anterior a la Guerra Civil, la importancia de las agitaciones campesinas andaluzas. Nos habla del abrupto fin de este movimiento, que queda visualizado con la matanza de Badajoz al comienzo de la Guerra Civil. Nos habla de la evolución del movimiento obrero y campesino extremeño a lo largo del franquismo y de la transición, de la creación de los campamentos dignidad de Extremadura. Su autor ve la historia como el diálogo sin fin entre pasado y presente. Manuel Cañada se define como un militante social que escribe sobre historia. Fue diputado del Parlamento extremeño durante 10 años y ha participado en diferentes movimientos y luchas sociales. En la actualidad sigue siendo un miembro activo de los campamentos dignidad de Extremadura, de la Asociación 25 de Marzo y de la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad. El autor de Otra Extremadura nos habla a continuación de su libro, y mucho más que de su libro, que él ve como un libro colectivo, como una reflexión hecha desde abajo sobre el pasado, el presente y el futuro de su tierra. Manuel nos recuerda esta hermosa cita de Walter Benjamin, el gran pensador alemán de la primera mitad del siglo XX. El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida cuando lucha. Dejamos a Manolo que nos hable de su obra, de su tierra, de esa otra Extremadura. Se trata de un texto en el que han participado otros compañeros que han colaborado, compañeros vinculados tanto al campamento Dignidad, a la Asociación 25 de Marzo, como a la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad. Son los movimientos en los que yo participo y me gusta mucho una frase, insistir mucho, en una idea que defendía Benjamin, Walter Benjamin, que decía que el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida cuando lucha. Digamos que estos materiales sobre la historia reciente de Extremadura han surgido, sobre todo, espoleados por el movimiento popular que ha surgido en la última década de nuestro país, fundamentalmente de los movimientos que nacieron en la onda del 15M, la marcha de la dignidad y todo lo que surgió posteriormente. En el libro, como digo, se aborda la historia de Extremadura desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Son 120 años de historia contados a través de 34 episodios que seleccionan algunos de los hechos, de los acontecimientos más importantes de la historia de Extremadura y, sin embargo, de ellos muchos poco conocidos o nada conocidos, y también algunas de las cuestiones más significativas que tienen que ver con la textura del poder, con la composición del bloque de poder en nuestra tierra. Este libro, además, parte de una idea muy elemental, de un combate contra la convención sobre la historia, parte de la idea de atacar, de confrontarse a una visión de la historia que está hecha a la medida de los intereses de los que mandan en nuestro mundo, en nuestra tierra. Esa visión de la historia parte de descoyuntar el pasado y el presente y, por el contrario, como decía Eduard Carr, un historiador inglés clásico, la historia no es otra cosa que un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Nosotros queremos hacer ese careo entre el pasado y el presente buscando las huellas y la relevancia que tiene todavía ese pasado que pesa muchas veces como una losa sobre nuestras vidas. Es una visión de la historia, la dominante, que se asienta sobre todo en un fetiche que es el fetiche de la objetividad. En el libro, digamos que intentamos someternos a dos premisas, a la premisa del rigor, pero también a la premisa de la radicalidad. Intentamos que sea un libro, es un libro subjetivo, pero pretendemos que esa subjetividad esté rigurosamente fundamentada y, al mismo tiempo, combatir contra lo que es una visión, como digo, corporativa de la historia. Es decir, la historia nos pertenece a todos, nos interpela a todos y, por tanto, tiene que contarse también de una manera que no sea hecha para académicos. Rafael Chirve se burlaba de la literatura que estaba hecha para literatos. Decía que sería como si los panaderos hicieran solo pan para panaderos. Bueno, pues con la historia muchas veces pasa lo mismo. La historia se hace para la academia y, en general, los libros se escriben para la academia o para el mercado y la gran mayoría de los libros de la historia están hechos para la academia. Entonces, el punto de vista de este libro es un punto de vista distinto. Es un punto de vista que intenta responder a lo que son las necesidades, las derrotas, la melancolía y las esperanzas de los vencidos, de las vencidas, de los oprimidos y oprimidas de Extremadura. Esa es la idea de la que se parte. Y pretendemos, además, construir la historia grande desde la historia chica, seleccionando, como digo, aquellos fogonazos, aquellos destellos de la historia de Extremadura en las que el pueblo ha tomado fundamentalmente la palabra. Fogonazos épicos que resalten, sobre todo, los momentos en los que el pueblo se organizó y luchó. Y también otros fogonazos que nos permitan entender mucho mejor por qué dominan las clases dominantes y cómo han amasado su riqueza los ricos, cómo el poder ha ido construyendo su dominio. Entonces, digamos que esa forma de construir el libro, a modo de un colás que reúna, como digo, distintos fogonazos épicos que nos permitan componer una historia sobre Extremadura, sobre los afanes y derrotas y esperanzas de Extremadura, como digo, en el último siglo. Esa es la idea. Y para ello, hemos seleccionado esos pequeños momentos dotados de un perfil neto y cortante que nos permitan levantar un relato alternativo sobre la historia de Extremadura. Se nos suelen contar dos relatos, hay dos grandes relatos sobre la historia de Extremadura, que muchas veces son complementarios, los dos grandes relatos del poder. Un primer relato que tiene un claro arraigo en el franquismo, que es el que tiene que ver con Extremadura, tierra de conquistadores, con Justa Imperial, con la Guadalupe de los Milagros. Ese relato de Extremadura como fantasía heroica que escribió Pedro de Lorenzo ha sido el relato típico de las clases conservadoras y ha sido el relato típico del poder en el que se fundaba, sobre todo, la clase de reteniente en Extremadura. Ha habido un segundo relato que ha sido el relato de las últimas décadas, que ha sido el relato del ibarrismo, el relato de las últimas décadas en las que se ha intentado contar la historia de la modernización de Extremadura. Extremadura ya tenía autovías, Extremadura ya tenían casas de cultura a los pueblos, ya tenían alcantarillas, ya había superado sus grandes lastres históricos, y esto era otra cosa completamente distinta. Por poner solo un ejemplo para que veamos hasta qué extremo se nos ha querido vender esa idea tan engañosa, hace dos años se celebró un congreso de inmigrantes extremeños y la Junta de Extremadura lo convocó con el título de Congreso de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior. Hasta ese grado de fantasía, hasta ese grado de manipulación de la historia de la región de Extremadura se ha llegado. Es decir, como digo, se nos cuenta una milonga, porque Extremadura sigue siendo una tierra fundamentalmente pobre, con la tasa más alta de pobreza, con un nivel de paro que está por encima de 10 puntos de la media estatal, sigue estándolo, con 37.000 jóvenes que se han tenido que largar de la tierra en los últimos siete años, es decir, con los grandes problemas estructurales sin resolver, pero sin embargo se nos cuenta ese relato. Como digo, esos dos relatos muchas veces se han superpuesto y al mismo tiempo siempre ha habido algo que lo unificaba, que era la idea del pueblo extremeño como un pueblo sumiso, la idea del pueblo extremeño como un pueblo cabizbajo, como un pueblo con la cabeza agacha, y la idea de la resignación. Hace un par de años, algunos intelectuales de esta región publicaron un libro que se titulaba ¿Qué nos pasa a los extremeños? y alguno de ellos incluso llegaba a hablar de la resignación como un elemento constitutivo del ADN del pueblo extremeño. Hasta ese extremo se nos ha contado, incluso por algunos de los que tendrían que desvelar las razones de la situación de postración que está en nuestra tierra. Sin embargo, si miramos la historia nos vamos a encontrar con algo que contradice ese tópico, que contradice el tópico del pueblo extremeño resignado. Por ejemplo, en los 40 primeros años del siglo XX, Extremadura fue la vanguardia de la lucha por la reforma agraria. O sea, algo que apenas aparece en los libros de texto y es el enorme protagonismo y el papel de transformación que jugó el campesinado, que jugaron los jornaleros, los yunteros, los campesinos sin tierra, en la transformación de Extremadura y de España. Es decir, una larga historia de construcción de todo un tejido popular en cada una de las poblaciones de Extremadura que culminó el 25 de marzo de 1936 con una ocupación masiva y pacífica de la tierra en Extremadura que llevó adelante la reforma agraria como no se hizo en ninguna parte del Estado. Digamos que en el libro, algunos de los artículos iniciales tratan de destacar esta epopeya de campesina, el Congreso Obrero de la Torre de Miguel Sesmero en 1902, la constitución de sociedades campesinas pueblo a pueblo, como decía, las instituciones obreras y populares que con el papel que jugaron, la Federación de Trabajadores de la Tierra, la Germinal, la Sociedad Anarquista de Badajoz, la institución libre de enseñanza, porque también había sectores de la burguesía ilustrada que entraron en relación con ese movimiento obrero tan pujante, y luego muchos nombres, algunos de los cuales están en el libro de una manera más desarrollada. Los nombres de Margarita Nelken, de Pedro Rubio, de Matilde Landa, los nombres que representaban, que sintetizaban todo ese periodo de un protagonismo y de una capacidad creativa popular enorme que, como digo, constituyó el principal movimiento por la reforma agraria de todo el país. Digamos que esa es la primera parte del libro en la que se cuenta algo muy poco conocido y que, como digo, se nos ha negado a los extremeños incluso en los libros de texto. Se da la paradoja de que, mientras que los historiadores clásicos, Malefaki, Tuñón de Lara, Paul Preston, o historiadores importantísimos de Extremadura, como Víctor Chamorro o Paco Espinosa, han hablado el 25 de marzo, sin embargo, en los libros de texto de Extremadura se sigue ocultando esa fecha tan importante. Esa fecha y la fecha que hermanada con ella, que es la venganza que vino después, que es la matanza de Badajoz, que es la venganza de los señoritos, la venganza de los terratenientes. Como le gusta decir a Paco Espinosa, hay tres lugares muy representativos de lo que supuso la represión del fascismo en España, que serían Guernica, Viznar y la Plaza de Toros de Badajoz, y sin embargo nos encontramos con que la Plaza de Toros de Badajoz se tiró y no ha tenido ni siquiera allí una placa que recordase la barbarie que allí se produjo. La matanza de Badajoz, como digo, era la pedagogía del terror, era el intento de decir al pueblo extremeño, de escarmentar al pueblo extremeño y decirle que jamás volviera a tener esa utopía de vivir en una sociedad sin reyes y sin amos. Y como digo, toda esa etapa fundamental de la historia de Extremadura y de la historia de España es la que intentamos rescatar, una historia de la Extremadura campesina, de la Extremadura rebelde, de la Extremadura de la dignidad. En 1978 salió a la luz Extremadura saqueada, un libro muy importante en la transición que venía a analizar lo que había pasado en Extremadura en las décadas anteriores y a representar también aquel momento de esperanza. El franquismo había supuesto una enorme derrota de las clases populares, tanto en Extremadura como en toda España, y había venido acompañada de una represión que en el caso de nuestra región fue brutal, como han demostrado los historiadores, aquí se cebaron especialmente y la matanza de Badajoz representó prácticamente el antecedente que tomaron como espejo en muchísimos pueblos. Hubo un montón de matanzas, de pequeñas matanzas en los pueblos y la represión duró tanto la que supuso la eliminación física de muchísimos militantes y dirigentes de la izquierda como otro tipo de formas de represión en las que se fue articulando todo esto. Duró, como digo, décadas. Digamos que junto a esa represión otro elemento importantísimo que caracterizó el franquismo de Extremadura fue la emigración, la sangría migratoria. Entre los años 50 y los años 70, entre 750.000 o 600.000 extremeños se tuvieron que ir de la región. Y digamos que esos dos elementos, la represión política, la inmensa miseria y humillación a la que se sometió al pueblo durante décadas y posteriormente la emigración, dejaron una región en una situación crítica. Digamos que en el tardofranquismo y en la transición volvió la esperanza y volvió una movilización popular muy importante. Ya había habido resistencia, lógicamente. Resistencia, por ejemplo, la que representó todo el movimiento guerrillero en Extremadura que fue muy importante y que duró prácticamente hasta los años 47-48. Ya habían surgido los primeros movimientos obreros, las primeras huelgas, tanto la huelga del arroz en la comarca de Vegas Alta como la huelga de la corchera, por ejemplo, en Mérida o, por ejemplo, más adelante, ya en los años 70, con un movimiento obrero que empezaba ya también a surgir en nuestra tierra, la detención de 160 militantes del Partido Comunista en 1973 no solo en la zona de Don Benito y Villanueva, sino en otros muchos pueblos también de la región. Es decir, había habido ya todo un trabajo de resistencia. El viejo topo de la rebeldía, de la dignidad, no había dejado de bregar y de construir nuevas galerías. Pero cuando todo eso empezó a adquirir mucha más fuerza fue en los últimos años del franquismo y en los primeros años de la transición democrática. Entonces hubo un movimiento muy importante. Hubo las huelgas obreras de la vendimia o de la construcción, las luchas del pequeño campesinado, de las vegas del Plan Badajoz, todo lo que se llamó las guerras del tomate, las guerras del pimiento y junto a ello otros sectores de la población que se iban organizando y se iban moviendo. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los interinos de la enseñanza, con los penenes, todo el incipiente movimiento ecologista que impidió que Monfragüe se llenara de eucaliptos o que se instalara la celulosa en Mérida o Badajoz. Y digamos que todo aquel movimiento popular más tardío, movimiento popular democrático contra el franquismo, más tardío que en el resto del país, pero con una intensidad muy considerable, digamos que donde cuajó y se unificó fue en la lucha contra la central nuclear de Valdecaballero que fue una lucha victoriosa, que consiguió que la central nuclear de Valdecaballero no se llegase a abrir. Digamos, todo ese movimiento volvía de nuevo a abrir la esperanza, la esperanza que había sido reprimida y que había sido perseguida por todos los medios durante el franquismo. Pero aquel proceso en el que se volvía a hablar de reforma agraria, en el que se volvía a hablar del plan de retorno para los inmigrantes, en el que, como digo, se entreveía un futuro distinto para Extremadura, sin embargo, al final, concluyó en una traición a ese programa. Digamos que el programa que emanaba de Extremadura saqueada o del primer congreso de inmigrantes fue traicionado. Digamos que en eso es lo que consistió en líneas generales el ibarrismo. El ibarrismo, digamos, fue la forma concreta en la que se articuló el poder en Extremadura, que es mucho más que Ibarra, y que viene a representar cómo se hizo el gatopardismo, cómo se cambiaron algunas cosas para que las cosas de fondo no se cambiaran, para que, por ejemplo, no se tocara el latifundio, el latifundio, que es un problema estructural de nuestra tierra y que, como le gusta decir a Vizos Chamorro, es una máquina de inmigración y de paro, sin embargo, no se tocó. Se hicieron algunos pequeños performance para suplantar la idea de la reforma agraria, pero la reforma agraria se desechó hasta el extremo de que en el año 2011, décadas posteriores, los dos grandes partidos de Extremadura se pusieron de acuerdo para quitarla incluso del Estatuto de Autonomía. La reforma agraria estaba en el Estatuto de Autonomía de Extremadura y de Andalucía, en las dos únicas comunidades autónomas donde se había incluido y, sin embargo, se eliminó, como digo, en la reforma del Estatuto de Autonomía del 2011. En definitiva, el Ibarra, ¿qué representaba? Representaba, por un lado, representaba la articulación de un bloque de poder, de un bloque de poder político, económico, mediático, que abarcaba el conjunto de la sociedad y que ha sido un bloque de poder muy sólido, digamos que un bloque de poder que ha articulado el PSOE, que ha sido el partido y es el partido, el gran partido del poder en Extremadura, el partido atrapaló todo y esa idea lo representa muy bien dos hechos. Por un lado, el que el presidente de la Junta de Extremadura hoy en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pues fuera un hombre que venía del Partido Popular, de la Alianza Popular, donde militó diez años, o el hecho de que el día de la festividad regional que se eligió fuera el día de la Virgen de Guadalupe, muy representativo de esa versatilidad del PSOE para, por un lado, recoger, digamos, la herencia del socialismo en Extremadura, que tenía hondísimas raíces y, al mismo tiempo, llegar a un pacto, digamos, con lo que había sido el poder económico desde siempre, los grandes propietarios de la tierra y, al mismo tiempo, con los nuevos poderes económicos que iban surgiendo, la importancia de las eléctricas, la importancia del sector financiero y también la incorporación a ese bloque de poder de capas funcionariales, digamos, muy vinculadas al poder político. Digamos que ese bloque de poder ha funcionado y sigue funcionando en nuestra tierra. Puede ser muy representativo, por poner solo un ejemplo, de esa mezcla entre lo económico y lo político, pues la principal puerta giratoria que ha habido en nuestra tierra. El consejero de Economía durante 18 años en la Junta de Extremadura, Manuel Amigo, con Ibarra, cuando salió de la Junta, pasó a ser miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, que es una de las principales empresas de Extremadura y la empresa propietaria de la central nuclear de Almaraz y con muchos otros intereses en la región, de todo tipo. Digamos que ese bloque de poder que se constituía, que al mismo tiempo articulaba por abajo lo que se llama el clientelismo, es decir, la situación de dependencia de los más débiles, digamos, de los de abajo, y lo hacía a través de mil maneras, lo hacía manipulando de una forma selectiva y estratégica la escasez, la escasez de trabajo, la escasez de vivienda, y empapando toda la sociedad. Digamos que ese dominio del ibarrismo presupone que hay mucha sociedad política y muy poca sociedad civil, por utilizar un término que utilizaba Granchi, una sociedad civil muy débil, en la que los movimientos sociales están siempre sometidos a una presión del poder y de desgaste y a veces incluso de persecución. En definitiva, ese bloque de poder y esa forma de articulación del dominio en nuestra región que denominamos ibarritmo, lo que garantizaba, en cualquier caso, es que no se tocaba el status quo, que no se tocaba lo fundamental de la política que se había venido haciendo durante mucho tiempo. Y digamos que esa situación llega hasta prácticamente nuestros días. Digamos que en el libro hemos intentado explicar todo ese proceso a través de algunos de los nuevos ricos que se han ido generando, que ha ido generando el poder, como el caso de Alfonso Gallardo o de Atanasio Naranjo, pero también del pacto con los ricos de toda la vida, que explica en gran medida el atropello del embalse de Valdecañas. Es decir, tratamos de contar todo esto que estamos diciendo de esa articulación de un bloque de poder a través de una serie de ejemplos y de situaciones. Digamos que esa sería la tercera parte del libro. Publicar un libro es abrir una conversación y nosotros con este libro queremos abrir una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro de Extremadura. Nosotros no queremos una historia anticuaria, nosotros no queremos una historia de momia, no queremos que la historia sea una visita al Museo de Cera. Queremos la historia, necesitamos la historia y la memoria para transformar la realidad, para comprender el presente y para transformar la realidad. Ese es el objetivo de este libro y por tanto es importantísimo también que nosotros hablemos del presente y del futuro. En el libro se habla de la crisis de 2008 y de la crisis de civilización en la que estamos. Estamos en un momento en un tiempo de bifurcación histórica, en un tiempo en el que por un lado hay una amenaza enorme de solución en una clave neofascista, de soluciones en una clave claramente darwinista o la otra alternativa, que es la alternativa frente a la barbarie, que es la alternativa de la comunidad, la alternativa de la solidaridad, la alternativa de la austeridad, de la austeridad como autocontención decidida, determinada por la propia población. Ese es el dilema en el que nos encontramos y pretendemos que este libro sea una contribución a ese tiempo de lucha que debe abrirse, a un tiempo en el que la reforma agraria se vuelva a poner encima del tapete, en el que seamos capaces de cuestionar ese principio parece que intocable de la propiedad privada de los grandes medios de producción, que se vuelva a tocar y que la reforma agraria se pueda casar con la renta básica universal y que se pueda casar con la reducción de la jornada de trabajo y que se pueda casar con una reorientación ecológica de la economía, es decir, con las alternativas que se tienen que ir abriendo camino a esta sociedad que supura injusticia por los cuatro costados. De eso se trata con este libro y de eso es lo que se intenta. Se intenta a lo que recuperar la memoria porque a los extremeños no solo nos han saqueado la agricultura o la energía, nos han saqueado también la memoria, la cultura. Extremadura, como decía Isidoro Moreno hablando de Andalucía, haciendo un diagnóstico de su tierra pero que nos sirve mucho para la nuestra, decía él que Andalucía era una tierra dependiente económicamente, subordinada políticamente, subalterna políticamente y que sufría la alienación cultural. Bueno, pues esas tres características en gran medida también tienen que ver con nuestra región, con nuestra tierra. Hace falta que Extremadura salga de la dependencia económica, salga de la subalternidad política y salga de la alienación cultural. Y para eso hace falta que la gente se organice, se empodere y luche. Como aquello que decía o atribuyen al menos a Ernesto Che Guevara, ¿no? Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Pues de eso se trata con este libro, de que el presente sea de lucha y de que el futuro sea nuestro. Gracias.